mmm muy buen día, buenas tardes y buenas noches jóvenes atajueles y bienvenidos a un nuevo Big Análisis para el canal de la serie de Netflix El Último Baile, serie de Michael Jordan y los Chicago Bulls Campeones de Seis Anillos una pedazo de serie que os recomiendo, así que empezamos bueno, pero antes de continuar, como siempre digo, este vídeo tiene spoilers Así que si no habéis visto la serie documental todavía y queréis verla, es el momento que deis vuestro like, que compartáis, que os suscribáis, que activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, pero es el momento de deciros adiós. Por contra, si ya lo habéis visto o no, pero decís, bueno, quiero saber de qué va, también podéis quedaros y disfrutar del vídeo, así que venga, empezamos cracks. Bueno, pues si el primer episodio acababa con el discurso de Michael Jordan en la celebración del quinto anillo, este empieza con el de Pippen, que parece una despedida y vamos a ver luego el por qué. Bueno, pues hace un discurso, Pippen, muy emotivo y parece eso, ¿no? De que como es su despedida. Y aquí es lo que digo, ¿no? Este es el momento en el que estamos actualmente recordando la última temporada, el último baile. Pero empiezan a recordar cosas hacia atrás. Y aquí sale hablando Michael Jordan diciendo de que cuando se habla de los Bulls campeones, cuando se habla de Michael, se debería de hablar de Scottie Pippen, ¿vale? Dice que él fue la clave, el mejor compañero posible. Dice que sin él no se podía haber conseguido todos esos campeonatos. Y aquí, pues pasa algo muy importante y es que Scottie Pippen era, pues seguramente, el segundo mejor jugador en ese momento de la NBA, por detrás de Michael Jordan. Era el segundo reboteador del equipo, era el segundo en minutos, el segundo en anotación, el primero en robos, el primero en pases. Sin embargo, era el sexto pagado del equipo, era el 122 pagado de la NBA. O sea, estamos hablando de que el segundo mejor jugador de la NBA era el 122 pagado. ¿Y qué pasa? Pues que aquí recuerdan, pues, cómo se llega a firmar ese contrato. Pippen firma una renovación a largo plazo en el 91. ¿Qué pasa? Que con los Juegos Olímpicos, el baloncesto, sobre todo la NBA, se dispara a todo el mundo. Empezaron a, digamos que a dispararse los contratos y él justamente acababa de renovar en el 91. Firmó un contrato muy largo, a siete años, que se devaluó muy rápido. Sale hablando el propio presidente de la franquicia, el propio presidente de los Bulls, diciendo Yo le dije a Pippen que no firmara. ¿Pero qué pasa? Que aquí Pippen explica el por qué firmó ese contrato. Y aquí es donde te cuentan la vida de Pippen. Eran un montón de hermanos, no sé si eran 12 o 14 hermanos. Un hermano había tenido como un pequeño accidente en el instituto, uno lo cogió así en una llave de lucha libre en gimnasia, como le podíamos llamar, y lo dejó paralítico. Pero es que, más adelante, su padre, que estaba jugando también el baloncesto en el porche de casa, también sufrió como un infarto y desde entonces se quedó también paralítico. Entonces, digamos que Pippen tenía que hacerse cargo de su familia. Por eso firmó este contrato un poco suicida. Vemos también su paso por la universidad, donde era ya un creador de destacaba. Incluso Bill Clinton se interesó por él y le dijeron, oye, que ha venido verte alguien. Y era Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos por aquel entonces. También hablan de que en la época universitaria siguió creciendo. Vamos a ver, tíos. Yo mido 1,82. Y yo, con 15 años recién cumplidos, os lo prometo, medía 1,82. Y me quedé ahí, ya no crecí más. O sea, tíos, ¿cómo este tío te cuentan de que cuando fue a la universidad medía 1,80 y algo, luego pasó 1,90 y algo, luego a dos meses? Dices, pero tío, o sea, flipante. Bueno, pues te cuentan eso. Aparte, dicen de que no perdió agilidad. O sea, que siguió creciendo, pero el tío seguía siendo ágil. Era de esos jugadores capaces de atravesar todo el campo, controlando el balón y encestar. O sea, era una máquina. ¿Qué pasa? Que los Bulls se dan cuenta de que tienen al mejor jugador, pero necesitan reforzar, necesitan refuerzos. Y aquí maniobran para que lo elijan los Supersonics en quinto lugar por los Bulls. Y se lo compran, ¿vale? Entonces, así es como llega Scottie Pippen a los fantásticos Chicago Bulls que dominaron los 90. Bueno, pues una vez que está Scottie Pippen en los Chicago Bulls, en su primer año como rookie, coge y dice, suelta nada más, quiero ser mejor que Michael Jordan. Bueno, y ahí un veterano le pega una tunda, ¿no? Incluso Michael, sale la anécdota de que le regaló unos palos de golf y era pues para jugar contra él y ganarle su poco dinero, ¿no? Entonces, bueno, al final Scottie Pippen se hizo un hueco en el equipo. ¿Y qué pasa? Que en el último año se lesiona, ¿vale? Justo al final la temporada donde ganan el quinto anillo se lesiona. Y aquí en vez de operarse en verano para, ya justo cuando empiece la temporada, estar recuperado, decide que no, que el verano se lo va a pegar padre, que va a empezar a mirar por él, porque como los Chicago Bulls no le quieren pagar su trabajo, entonces, bueno, no le quieren pagar su trabajo, le están pagando, pero como se ha quedado atrapado en ese contrato que decía de 7 años, creo que 18 millones de dólares, claro, estamos hablando de 2 millones y pico por año. Phil Jackson, el entrenador, en el último año renovó por 6 y Jordan creo que estaba en 20 y pico por cada temporada. Jordan llegó un momento en el que ya renovaba temporada a temporada y él creo que renovaba por 20 y pico millones y él estaba ganando 2 millones poco por temporada, entonces, dijo, como no me valoran, no me opero y ahí pues un poco fue para darle en las narices a la directiva y a Jerry Cross. ¿Qué pasa? Que la sexta temporada, o sea, digamos, el sexto anillo, los Chicago empiezan fatal, o sea, pierden 4 partidos seguidos fuera de casa y se las ven putas para poder ganar al peor equipo de la liga, creo que eran los Clippers. Tienen que irse a dos prólogas y Michael Jackson hacer un trabajo espectacular. Llega un momento en el que se ve Michael con el balón, estaba solo, le faltaba Pippen, entonces. Michael tira del carro y consigue ganar ese equipo. Su afán de superación, sus ganas de no perder nunca, de ganar siempre, hacen ganar ese partido y a partir de ahí los Bulls remontar, ya que tienen un inicio de temporada horrible. ¿Y todo por qué? Porque Scott y Pippen ha dicho, no me valoráis, pues nada, me opero y ha tomado por saco, hay que os den. Aquí también recuerdan cómo Michael machaca a sus compañeros, se mete con ellos, les insulta, incluso se podría decir que, no sé, que los maltrata, ¿no? Pero lo hacen para que se superen, para que, yo creo, bueno, yo creo no, es que es así, no hubieran sido los buenos jugadores que fueron si no hubiera sido por esa competitividad de Michael Jordan, que quería ganar siempre. Y aquí es donde recuerdan, pues, pasado de Michael Jordan. Y vamos a su segunda temporada. Bueno, pues en su segunda temporada de la NBA, Michael sufre una lesión en el pie. Entonces, le está, se pierde, creo que un montón de partidos, 60 partidos. Y ya cuando vuelve, bueno, antes de volver, le dice a la franquicia que quiere volver a la universidad. La franquicia le deja y ahí en la universidad, el tío, en secreto, hace unos contra uno, luego dos contra dos, luego tres contra tres, y acaba jugando partidos de cinco contra cinco. Así que cuando por fin se reincorpora ya a los Bulls, y le hace, le miran el pie y dicen, pero si tienes el pie lesionado más fuerte que el otro. Entonces, en ese momento, sale una imagen, un pequeño flashback de Jerry Cross, uno de los pocos, ojo, no sé si os habéis dado cuenta, de que salen hablando todos sus rivales, sale hablando la River, sale hablando Magic, todos sus compañeros, incluso cuando hablan de Pippen, sale hablando la madre de Pippen, el hermano de Pippen, el entrenador de Pippen, de por aquel... O sea, salen todos, pero Jerry Cross, no sé si, a lo mejor es que está muerto y la estoy cagando, no lo sé, chavales, pero es el único que no sale hablando, me refiero a la actualidad. Porque sí que se ve una imagen de Jerry Cross hablando, pues diciendo, cuando me enteré de que Michael estaba jugando en la universidad, casi se me cae el alma al suelo, y luego yo detrás. Entonces, le dicen, Michael, tienes una décima parte de lesionarte, o sea, tienes un 90% de que puedas jugar y tienes un 10% de volver a lesionarte. Y si te lesionas, por culpa de ese 10%, se acabó tu carrera. Entonces, él decía, pero yo quiero jugar, yo estoy bien para jugar. Entonces, le dicen, pero vamos a ver, Merluzo. Sí, además, es que es súper divertido porque sale hablando el presidente, ¿no? Le dice, vamos a ver. Esto es, si te duele la cabeza y yo te doy un frasco de pastillas, en las que nueve te quitan el dolor de cabeza y una te mata, te tomarías el frasco de pastillas. Y dice, Jordan, depende de lo que me duele la puta cabeza. Dice, eso fue lo que le dije al presidente. O sea, fijaros la mentalidad de Michael, no quería perder nunca. Y la temporada, los Bulls ya la daban por perdida, pero él dijo, siempre que esté, vamos a llegar a los play-offs. O sea, es una promesa que él se hizo y él quería llegar a los play-offs. Bueno, total, que al final consigue impactar con él 7 minutos por cada tiempo, 14 minutos por partido, que es un poco, fue lo que el médico le dijo que será el límite. Y de ahí no se podían pasar, bajo amenaza de echar al entrenador. O sea, partidos importantes, Michael, suplicando, por favor, y decía, no que me echan. Bueno, pues al final, con la vuelta de Michael, era, en esos 7 minutos que juega en cada tiempo, era como un... o sea, decía, tengo 7 minutos, pues el tío a meter canastas. O sea, era como un toro salvaje durante esos 7 minutos. Hasta que llegan un partido clave, y gracias a la vuelta de Michael, se pueden meter en los play-offs. Y aquí es donde sale Michael hablando que él tenía la duda de decir, bueno, vamos a ver, si tenemos la oportunidad de ganar, vamos a ganar, ir a los play-offs y luchar por el campeonato. ¿Qué pasa? Que él tenía la duda de que el equipo, o sea, el equipo no, desde arriba, la directiva, querían no meterse en los play-offs para así participar en la lotería del draft. Creo que se aseguraban, creo que un quinto, un séptimo puesto, para elegir en el draft. Y él decía, a tomar por culo el draft, quiero jugar, quiero ganar, quiero ir a los play-offs. Entonces, en ese partido clave, él mete un montón de puntos, pero a falta de 30 segundos, suena la bocina y, oye, tus 7 minutos para adentro. Sale Michael diciendo, le supliqué al entrenador, sácame 12 segundos, 20 segundos. Y le dijo que no. Entonces, ahí donde sale Michael diciendo que perdió la confianza en la directiva y que a partir de entonces nunca la llegó a recuperar del todo. Bueno, pues, Paxson mete el tío final de la victoria y los Chicago Bulls se meten en los play-offs. Y esta competitividad de Michael recuerda que le viene por sus enfrentamientos con su hermano. Sale diciendo que no hubiera sido tan competitivo si no hubiera sido por esos piques de pequeños con su hermano. Entonces, pues es lo que os digo. Recuerdan, pues, al padre de Michael, que en este momento está fallecido, pero salen imágenes de él hablando de esos enfrentamientos con su otro hijo, ¿no? De Michael con su otro hijo. En la que competían un poco por la aprobación de su padre. Decía que el otro era mejor que él, pero claro, Michael se esforzaba por ser mejor. Entonces, acababan peleados, o sea, apuyetazos. Y sale Michael diciendo, cuando acabas peleándote con alguien que quieres es porque quieres el objetivo, quieres ganar. Y él quería la aprobación de su padre. Y sale una anécdota muy divertida al padre diciendo, yo le pedía un destornillador al otro y se esforzaba por hacerlo bien y tal. Y decía, yo le pedía un destornillador a Michael de estrella y me traía unos alicates. Decía, venga, vete de aquí que no vales para nada. Entonces, también recuerdan su paso por el instituto. Incluso en el segundo año no lo cogieron para el equipo. Entonces, fue como una decepción horrible. Llegó a casa y le dijo, no me han cogido. Pero él no se rindió hasta que consiguió entrar en el equipo. Y bueno, ya sabemos quién era Michael, ¿no? Sale también como un tío que no recuerdo ahora quién es, que dice, lo convocamos para una concentración de verano y tal. Dice, y nos dimos cuenta a las tres semanas de que ese chico era el mejor jugador de baloncesto del país. Con eso lo digo todo, ¿sabes? Bueno, pues los Chicago Bulls se meten octavos de conferencia y entran en los play-offs. ¿Y contra quién se tienen que enfrentar? Contra los todopoderosos Celtics de Larry Bird. Y sale en este momento hablando Larry Bird que decía que teníamos el mejor equipo que yo haya visto. Cinco tíos por encima de los 2 metros 10 capaces de encestar de cualquier lado la mejor defensa. O sea, sale de Larry Bird diciendo, de todos los equipos en los que he estado, ese era el mejor. Bueno, pues los Chicago Bulls se enfrentan contra estos Boston Celtics. Y aquí ahora sí que sí, Michael sin limitación de tiempo. Bueno, primer partido y los Celtics alucinan con Michael. 49 puntos. O sea, sale Larry Bird diciendo, intentábamos frenar a Michael pero no podíamos con él. La consigna antes del partido era frenar a Michael, dice, pero era imposible, no podías pararlo. Y sale Michael diciendo, sin limitación, bueno, era un toro salvaje, habían liberado a la bestia. Bueno, qué manera de encestar, recuerdan las canastas, las bandejas, bueno, la rectificación, los tiros en suspensión. De verdad, un espectáculo. Pero, ¿qué es lo que pasa? 49 puntos, pero ¿quién gana? Los Celtics. Y ese iba a ser, pues, uno de los problemas de los Bulls en ese momento, ¿no? Que Michael sí era el mejor, pero aparte de que no tenían equipo, la forma de jugar de los Bulls era todas para Michael. Y él, puedes meter 50 puntos, pero necesitas un equipo, necesitas defensa y a lo mejor tú no anotar tantos puntos, pero que los anoten el resto y sobre todo que no te los metan a ti. ¿Por qué digo esto? Porque vamos al segundo partido de esos playoffs. Uff, me vais a disculpar el calor que hace este sudor, pero es insufible. Bueno, pues aquí ya que llegamos al segundo partido y antes, pues, sale Michael Jordan jugando a golf con unos jugadores de los Boston. Entonces, sale el... es que ya te digo, salen hasta los jugadores de los Boston hablando en este documental. Diciendo de que el día de antes se enfrentaron a golf. Dice que le ganó unos cuantos dólares jugando a golf. Cuando se fue, le dijo a Michael, dile a tu amigo que mañana nos vemos en el campo. Y madre mía, lo que hace ese chaval. Pues en este partido, Jordan mete nada más y nada menos que 63 puntos. Hasta ese momento, no sé si se ha superado después, creo que sí. Me suena de que se superó. El récord de puntos en unos playoffs, 63. Llevando a los Boston Celtics a dos prórrogas. O sea, un partido que creo que acaba a 131-135. Lo que pasa es que es lo que decía. Al final, los Boston tienen la última ganasta y la enchufan. Michael se sale. Es el mejor jugador que hay. O sea, hace un recital. Sale hablando en el documental Larry Baird diciendo el mejor que he visto. O sea, era imparable. O sea, sale Magic Johnson también diciendo que ese chico no tenía límites. Sabíamos que no tenía límites. Que en el momento en el que tuviera equipo, o sea, se acabó. O sea, era el mejor. Pero esto es lo que decía. Por muy bueno que fuese Michael, no puede ganar solo. Y aquí es donde entra ya por fin Jerry Cross. Y reconocen, el propio Michael reconoce. Todos reconocen de que hizo un excelente trabajo. Fue cuando se trajo a Pippen y a Grant. Traspasó a el mejor amigo de Michael en ese momento en el equipo. Pero trajeron a otro mejor, a un pivot, un tío más alto, más grande debajo del aro. Y hicieron a los futuros campeones. Ficharon a gente muy buena. Y aquí, pues, oye, también hay que reconocérselo a Jerry, ¿no? Que hizo un buen trabajo. Y desde aquí volveríamos a la temporada 97-98 recordando a Scottie Pippen mirando por sí mismo. Es cuando decía que estaba ya muy cabreado con la directiva. Incluso en ese verano estuvieron Larry Cross a punto de traspasar a Pippen. Porque sabía que se quedaba libre el año siguiente. Entonces lo quería traspasar ese mismo año. Porque, claro, iba a pedir un pastizal de renovación. No le querían renovar. Scottie Pippen estaba muy cabreado. Incluso hablan los compañeros de que insultaba a Jerry Cross en el autobús. Bueno, que la situación era insoportable. Recordaros en el vídeo anterior de que Jerry Cross quería en el quinto anillo reestructurar ya al equipo. Pero al final, empezando por el entrenador, ¿vale? Porque le tuviese celos o lo que fuese. Pero al final el presidente consigue renovar a Phil Jackson. Y Jerry Cross quería traspasar a Pippen. Pero le dice que no. Que iban a ir a por el sexto anillo. Tenían a Phil, tenían a Michael Jordan. Y le dice, mientras tengamos a Michael Jordan, Pippen tiene que estar ahí en este equipo. Así que al final lo frenan. Y aquí, pues nada, se sintió más incluso infravalorado. O sea, diciendo, no me pagas. Me quieres traspasar. Dice, pero ¿de qué vais? Dice que perdió todo esto por la franquicia, ¿no? Y llega incluso a amenazar. Decir, mientras no me traspaséis, no salgo de la lista de lesionados. O sea, él se planta y dice que no quería jugar. Y aquí acaba este segundo episodio. Bueno, pues amigos y amigas, aquí el segundo episodio de este magnífico documental. Y espero que os haya gustado. Yo lo he disfrutado muchísimo. Me ha encantado. Y también os digo una cosa. Este segundo análisis creo que me ha salido mejor que el primero. Que estaba muy cansado. Este también lo estoy. Pero me he sentido más animado. Así que, amigos, no podéis perderos el tercero. Dar un buen like, compartir, suscribiros si habéis llegado hasta este momento. Deciros que nos vemos. Adiós.